Oración de la Noche En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Precioso Creador, esta noche, como símbolo de mi profundo agradecimiento, vengo ante ti, y de rodillas, te ofrezco esta oración con mucha sinceridad. Gracias por la bendición de compartir hermosos momentos, rodeados de gente que me quiere mucho y me valora. Porque dibujaste sonrisas en mi rostro, al sentir tu celestial presencia. Esta noche te doy gracias, Señor, porque no me has descuidado ningún instante durante esta jornada. Porque también protegiste de todo mal a mi familia, y ahora los tengo aquí, acompañándome en esta noche. Piadoso Padre, no quisiera recostar mi cuerpo sin antes suplicar que me mires con compasión por los pecados que he cometido el día de hoy. Perdón, bendito Padre, porque esta vez mi debilidad fue más grande que mi prudencia. Dios Padre Todopoderoso, gracias, porque siempre colocas un lugar para poder estar junto a mis seres queridos. Porque me brindas un techo para protegerme y así poder dormir tranquilamente. Gracias por el bienestar físico que nos brindas para poder realizar todas nuestras actividades con la seguridad de que nos acompañes con la seguridad de que nos acompañas todo el tiempo. Esta preciosa noche quisiera colocar en tus manos la vida de las personas que lideran alguna comunidad en distintos contextos. Ya sea social, económico o religioso, para que antes de todo, seas tú quien gobierne cada parte de su existir. Ayúdalos a actuar con empatía, a ser siempre honestos, transparentes, a que realmente busquen un beneficio colectivo y no propio. Porque esto también es un servicio. Padre bendito, concédeles al mundo mucha sensibilidad y esperanza, que no se desanimen ni sean radicales ante un momento complicado. Ayúdalos a comprender que tú eres la verdad, el camino y la vida que debemos seguir. No los desampares, mi Dios, porque necesitamos de ti siempre. Gracias nuevamente por todo lo que transcurrió en el día, por los buenos y malos momentos que he podido vivir, por las cosas que estuvieron fuera de mis planes y por todo lo que salió a mi favor también. Ahora solo quiero disponer todo mi cuerpo al profundo sueño, para poder levantarme más renovado. Confío plenamente en ti, mi Dios. Sé que estás a mi lado. Quédate velando por mis sueños e ideales, bendito Padre. Si es tu voluntad, regálame un sol radiante, lleno de oportunidades, para servirte y amarte. Quiero darme a los demás, como tú. Amén. Demos gracias al Señor. Demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por la mañana que se levanta, el día cantan y canto al Creador. Y por las tardes las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor. Lectura del libro de Job, capítulo 11 Zophar de Nahamán tomó la palabra y dijo ¿Al hablador no se le contestará? Por hablar mucho, tendrás tú la razón ¿Tu palabrería hará guardar silencio a los demás? ¿Acaso te burlarás sin que nadie responda? Tú has dicho, es pura mi conducta y soy irreprochable a los ojos de Dios Ojalá hablara Dios, ojalá te viniera a contestar y te revelara los secretos de la sabiduría Que desconciertan a los más entendidos Comprenderías que Él te pide cuenta de tu falta ¿Pretendes sondear lo profundo de Dios? ¿Elevarte hasta la perfección del Omnipotente? Es más alta que los cielos ¿Qué harás? Más profunda que el infierno ¿Cómo la conocerás? Su amplitud es más extensa que la tierra Y más ancha que el mar Si Él quiere pasar Si cierra el paso Si toma algo ¿Quién se lo impedirá? Porque Él reconoció a los que son falsos Vio el pecado Lo entendió Así el insensato Se hace cuerdo Como se amansa el pollino salvaje Pon la mano pues en tu corazón Y tiende tus manos hacia Él Aleja la maldad que hay en tus manos Y no dejes que la injusticia Habite en tus tiendas Entonces levantarás tu frente limpia Te sentirás firme y sin temor Se te olvidarán tus penas Y su recuerdo será Como de aguas que pasaron La vida será para ti Más resplandeciente que el mediodía En que los rincones mismos Son todavía mañanas Vivirás seguro Lleno de esperanza Serás protegido Y te acostarás tranquilo Cuando te acuestes No te molestarán Y muchos te vendrán A adular En cambio Se nublará la vista De los malvados Y no tendrán posibilidad De alguna De escapar Su única esperanza Es la muerte Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Por la mañana que se levanta El día cantan y canto al Creador Y por las tardes Y por las tardes Las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias Al Señor